Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a la Iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Plaza de Teresí y los que nos están viendo a través de las redes sociales en nuestros dos canales que tenemos, uno en YouTube y otro en Facebook y suscríbanse por favor y pasen la voz para que esta sana doctrina pueda llegar a otros lugares, ¿verdad? Porque ya es el programa, gracias a Dios, ya se están viendo en otros lugares, en otros países, quizás en otros continentes hemos tenido comentarios de personas que nos han inscrito desde el otro lado del océano, ¿verdad? Pero le damos toda la gloria y toda la honra a Dios, ¿verdad? Pero primero vamos a orar, Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estar aquí, gracias por tu misericordia que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para glorificar tu nombre, permítenos preditar la sana doctrina a la cual tú nos dejases enseñada, Padre, a través de las Escrituras y todo lo que hagamos aquí, sea para glorificar el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús, amén Bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante, ¿verdad? Vamos a ver una pregunta muy importante de cómo ser verdaderamente feliz porque vivimos en un tiempo muy feo, ¿verdad? Vivimos en un tiempo que la gente no te quiere saludar, no te quiere dar la hora vemos muchas caras alargadas, mucha gente triste y ser feliz es muy importante y tenemos que aprender aprender a sonreír, aprender a ser mejores personas porque la Biblia nos dice que somos viajeros aquí no vamos a estar mucho tiempo aquí la vida se llama muy rápido, yo me atorco cuando era niño y parece que fue el día de ayer cuando iba creciendo anhelaba tener 21 años para poder entrar a las discotecas, a los bares pero después me di cuenta que las personas me empezaron a llamar Señor y entonces ya me empecé, me di cuenta que estaba envejeciendo y todos vamos para allá pero eso no tiene nada que ver con que usted sea joven o sea una persona mayor usted sonría, sea feliz ¿por qué? porque Dios nos quiere alegros, Dios nos quiere gozosos Él trajo su espíritu para que nosotros tuviéramos una vida abundante una vida gozosa una vida buena, ¿verdad? y vamos a leer los versículos en esa predicación basada teológicamente en Eclesiastes en el libro de Eclesiastes en el libro de Eclesiastes capítulo 11 del versículo del 1 al 6 Eclesiastes del 11 versículo del 1 al 6 y esto es muy importante quizás vamos a leer estos versículos y quizás no los podamos discernir muy rápidamente, ¿verdad? pero esta predicación está basada teológicamente a estos versículos, ¿verdad? porque siempre necesitamos luz del Espíritu Santo para poder comprender estos versículos, ¿verdad? y en el Eclesiastes nos dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás versículo 2 reparte a 7 y a un 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra ¿verdad? 3 si las nubes fueran llenas de agua sobre todo la tierra la derramaran y si el árbol cañere al sur o al norte en el lugar que el árbol cañere ahí quedará el que el viento observa no siembra y el que mira las nubes no cegará ¿cómo tú sabes cuál es el camino del viento? ¿o cómo crees en los huesos en el vientre de una mujer encinta? así no eran las obras de Dios el cual hace todas las cosas ¿verdad? vemos unos versículos que el hombre más sabio del mundo el hombre que le dio más inteligencia a Dios sobre la faz de la tierra también se la quitó pero cuando él regresó a Dios le regresó esa sabiduría para escribir este libro cuando él estaba arrepentido ¿verdad? de todo lo que había hecho y escribe ese libro de Eclesiastes estas palabras pero ahí Salomón nos da el secreto de cómo ser felices pero cuando lo leemos ni cuenta ¿verdad? ¿cómo que echas el pan en el agua? ¿se lo lleva el río? ¿cómo sabes que el árbol va a quedar para un lado? y si ven las nubes vamos a sembrar o no sembrar parece un rompecabezas ¿verdad? pero lo vamos a ver a través de la predicación que tiene mucho sentido lo que Salomón nos dice ¿cuál es el secreto para ser feliz? ¿sabía que ser feliz es un secreto? porque no todo el mundo es feliz bueno hay gente que es feliz momentáneamente temporalmente cuando adquiere algo cuando le va bien cuando las finanzas van bien cuando le dan un trabajo bueno le dan una promoción cuando se saca la lotería ¿va? pero después deja de ser feliz estamos hablando de una felicidad constante que toda su vida le hacía feliz eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros ¿verdad? porque la mayoría de personas no viven ¿sabía eso? que solo existen porque no saben para qué vinieron cuál es su propósito es como si fueran una plantita nada más nacen trabajan hacen bienes para sus hijos y mueren y no cada uno de nosotros tenemos un propósito ¿verdad? y dice el reciclo 6 también su amor y su odio envidia que decían envidia y nunca más tendrán parte en todo lo que haya debajo del sol ¿verdad? ya lejos del 1 al 6 y vamos a seguir adelante el vivir ¿sabía que el vivir es un arte? el vivir es un arte y no cualquiera sabe vivir ¿sabía que un pintor él tiene la capacidad para hacer pinturas y grandes pinturas o músico para tocar instrumentos musicales o un compositor para hacer música pero también para vivir es un arte no cualquiera sabe vivir y usted conoce muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales que no saben vivir yo conozco mucha gente donde yo nací originariamente en México en la capital en el Distrito Federal que muchos que crecieron conmigo no saben vivir muchos tienen una vida fracasada tienen problemas 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 financieros problemas de salud problemas de familia divorcios usted menciona todos los problemas todos los tienen pero no importan los problemas porque tú puedes tener muchos problemas y ser feliz ¿sabía eso? porque la felicidad que Dios te da nadie te la puede arrebatar y el vivir es un arte porque la mayoría de personas existen ¿verdad? como una vaca vamos a poner un ejemplo de una vaca no estoy diciendo que todos somos una vaca ¿verdad? pero la vaca ¿qué hace? se levanta busca que comer come toma agua hace sus necesidades se duerme es todo lo que hace una vaca nunca yo he visto una vaca que se ponga a meditar o que se ponga a orar o que ponga a hacerse otras cosas y hay muchas personas así y desgraciadamente Dios los compara con bestias a las personas que no conocemos a él porque no tienen propósito no tienen dirección porque pues tiene sentido su vida la mayoría de personas creen que la vida es ser exitoso que tú vayas a una escuela tengas una carrera un título universitario que hagas mucho dinero que tengas un buen plan de retiro que compres tus propiedades que puedes dejar un legado a tu hijo y todo la mayoría de personas piensa así no piensa más allá que que es lo que quiere Dios para él y por eso muchas veces la gente no es feliz ¿verdad? porque desgraciadamente las cosas no le salen como ellos planean ¿verdad? cuando se da cuenta dicen oh my god ya tengo 50 años y no he hecho nada o ya tengo 60 años y no he hecho nada ya tengo 30 y y aún no me compro el carro que yo quería la casa que yo quería o tengo 35 años y aún no me caso ¿por qué? porque vivir es un arte saber vivir es un arte porque hay personas que saben vivir porque yo conozco personas que tengan dinero o no tengan dinero son felices que estén sanos o estén enfermos son felices y nadie les puede quitar su felicidad pero eso y gozo solamente te lo puede dar Dios ¿sabía eso? porque mucha gente dice ¿cómo voy a estar yo feliz ahora que estoy yo encerrado en cuarentena por el coronavirus? o ¿cómo yo voy a ser feliz si tengo muchas deudas? si lo puedes hacer porque la felicidad puede hacer cambiar muchas cosas en tu vida ¿verdad? y es triste que muchas personas vienen así que no tienen ese discernimiento de la vida Dios tiene una clase de vida para cada uno de nosotros pero tenemos que encontrar ese propósito para Dios fuimos creados para dos cosas para servir y adorar a Dios hay muchas personas que ni una ni la otra imagínense entonces ¿qué están haciendo? están como la vaca ¿verdad? y vamos a ver la cita Juan 10.10 Juan 10.10 nos dice la palabra de Dios que el ladrón viene si no para abortar a matar y destruir a eso viene el maligno a eso viene las potestades del mal los demonios de Satanás a hacerte mal a destruirte pero el Hijo de Dios dice yo yo he venido para que tenga vida y tenga vida ¿en qué? en abundancia no solo vida porque cualquiera puede tener una vida hasta una vaca una plantita tiene vida pero ¿qué es tener vida en abundancia? tener una vida con paz con amor con gozo no importa las circunstancias no importan las tormentas no importan los problemas ser feliz ¿sabía que la mayor gente la mayoría de las personas que caen en una enfermedad tiene que ver mucho su estado de ánimo? ¿sabía que hay dos personas con el mismo tipo de cáncer y una persona es feliz es cocosa se ríe siempre está haciendo chistes está contenta a pesar de que tiene cáncer y la otra persona que tiene el mismo cáncer está con su cara como limón enojado reclamando quejándose la otra persona que está feliz puede sanar mucho más rápido que la otra por el estado de ánimo cuando las personas tienen cáncer los doctores que trabajan en hospitales les explican a los pacientes que su estado de ánimo contribuye a su recuperación ¿por qué? porque es muy importante tener un buen un buen sentido de vida porque llega un tiempo en que la vida dice no ya ya estoy viejo ya estoy mayor ya estoy grande ya no quiero hacer nada ya estoy cansado y nos vamos hacia abajo y eso es lo que quiere el enemigo que no tengamos una vida en abundancia ¿verdad? Dios quiere que tengamos una vida en abundancia ¿qué? tener una vida en abundancia feliz que sea usted feliz no solo el domingo sea feliz el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes y el sábado y todas las semanas no importando las circunstancias no importando si hubo problemas porque siempre problemas siempre va a haber ¿sabía eso? problemas siempre va a haber pero tu felicidad el gozo del Señor nadie te lo puede quitar nadie te lo puede quitar si tú estás bien agarrado de Dios ¿verdad? porque si no estás bien agarrado de Dios cualquier cosita te cambia tu actitud tu manera de pensar te enojas quieres tirar la toalla si pasa una mosca enfrente de ti te enojas si se pasa una mosca en tu comida peor que no te cambie nada 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 de tu estado alrededor tu estado de ánimo que seas feliz ¿verdad? yo me acuerdo que de niño me decían sé feliz como una lombriz ¿verdad? porque la lombriz no tiene que preocuparse mucho ¿verdad? sé feliz sé feliz muchos son felices y se preguntan a sí mismos ¿cuánto ganas? porque creen que la felicidad depende del dinero ¿cuánto tienes? porque creen que la felicidad depende de los bienes que tienes ¿cuánta salud tienes? porque creen que la felicidad depende de tu salud y no la felicidad depende de Dios por eso hay mucha gente que no es feliz que es feliz temporalmente momentáneamente cuando le llegue el cheque de Trump es feliz pero después ya que se lo gastó se compró una pantalla gigante ya no es feliz entonces esa felicidad Dios no te lo puede picar que vivas con intensidad vivas que sientas que eres parte de la vida parte del programa parte de que Dios quiere que Él te hace un instrumento Él es el alfadero que te quebranta y te hace una nueva vasija para que estés una vasija de honra ¿cuándo usted ha visto una vasija de honra triste? ¿o cuándo ha visto usted una vasija de honra con su carota? no porque está feliz si es de honra para Dios tiene que estar feliz pase lo que pase ¿qué va a decir la otra gente de ustedes? ah mira el cristiano con cara de limón o quien te diga mira como este hermano que es cristiano le pase lo que le pase él está contento él está feliz él tiene el gozo en el Señor que vivas con una felicidad haz la felicidad tu mejor hábito de tu vida porque hoy en día mucha gente religiosa piensa que bueno tú tienes que tener hábitos espirituales que orar ¿verdad? tienes que adornar tienes que meditar tienes que estudiar la palabra de Dios si esos son hábitos espirituales buenos pero sabía que ninguno de esos hábitos espirituales funciona si no eres feliz ninguno ninguno funciona ¿de qué me sirve que si yo me paro así todo enojado y me hingo en la cama y empiezo a orar porque tengo que orar de nada porque Dios ve mi condición de mi corazón ¿verdad? ¿qué va a decir? ¿quién le voy a estar escuchando este susurraciones todo amargado todo enojado? no tú tienes que hacer la felicidad el mejor hábito de tu vida porque si no los otros hábitos espirituales no funcionan eso es muy interesante ¿verdad? porque no tienen ese gozo y esa felicidad ¿por qué? ¿por qué la gente no tiene ese gozo y esa felicidad? porque la gente se hace rutinario es una rutina se paran como robots agarran y prenden la cafetera o ven en el celular a ver quién les habló en vez de pararse y dan señor te doy gracias por este día gracias porque me puedo levantar o abrir mis ojos porque hay personas que no se pueden levantar ni siquiera de su cama eso le puede cambiar su vida le puede cambiar el día por dar gracias por buscarlo él primeramente ¿por qué? porque cuando buscas a Dios buscas tu felicidad tu estado de ánimo pero no la gente se hace rutinaria del cafecito al trabajo luego a la hora de noche luego a la hora de salir el domingo a la iglesia y así se nos pasa igual que la vaca ¿por qué? porque no tiene un propósito ¿verdad? a mí aunque me duelan los huesos oro a mí aunque me duela la cabeza oro busco a Dios porque sé que Él me va puede componer las cosas Él puede quitarme el dolor de la cabeza Él puede quitarme el dolor de mi cuerpo Él puede quizás no me pueda quitar el dolor si no quiere pero me fortalece para matarlo entonces estoy contento porque Él lo va a hacer y estoy seguro que lo va a hacer y tenemos muchas oportunidades ¿verdad? porque la gente hoy en día dice no, pues a mí me tocó sufrir no, no he escuchado eso mi vida es el sufrimiento ¿verdad? y le voy a poner a mí hubo dolores ¿verdad? porque así es mi vida y así es la gente tiene una mentalidad de que no quiere ser feliz también recuerdo cuando era niño había una canción que decía sufrir me tocó a mí en esta vida llorar es mi destino hasta morir y así mucha gente piensa que es su destino llorar y morir y ser triste y Dios en ningún lado de la palabra de Dios en ningún lado en la Biblia dice que nosotros nos quiere ver tristes en un lado en ningún lado en ningún lado no importa tu edad porque muchas veces creemos que por la edad ya no podemos hacer ciertas cosas ¿verdad? ya dice bueno ya tienes cierta edad ya no salgas a la calle tienes cierta edad ya no hagas esto ya no hagas el otro ya no gastes dinero y eso no lo dice la Biblia la Biblia no dice eso la Biblia dice que vives una vida plena abundante la Biblia no dice eso y vamos a ver en Deuteronomio 34 7 ¿verdad? ¿qué pasa con Moisés? ¿verdad? Moisés un gran hombre de Dios Moisés dice a la edad de 120 años ¿cuántos años tiene usted? 120 años a la edad de 120 años Moisés murió pero sus ojos nunca suscurecieron nunca perdió su vista ¿ya? quizás no podía ver las letras del celular como sé pero veía veía ¿no? veía él veía y dice ni se perdió su vigor era fuerte caminaba se paraba de la cama no nadie tenía Moisés en silla de ruedas ¿pero por qué? porque tenía esa alegría en el Señor no se murió porque ya no podía se murió porque Dios se lo quiso llevar ¿verdad? y así muchas veces no entendemos eso aunque tú te veas en el espejo ¿verdad? te veas en el espejo y tienes otra ruguita se te está cayendo el pelo te estás haciendo más chaparrito porque se va a hacer mereciendo eso no quiere decir nada porque tú puedes crecer interiormente tu espíritu puedes echarle gasolina a tu espíritu y puedes continuar funcionando muy bien y vivir feliz llenándote de la palabra de Dios yo me paro cada mañana a leer la palabra de Dios eso me da energía eso cambia mi día eso me ayuda a fortalecerme a estar en el mejor estado de ánimo pero no me paro quejándome no me paro maldiciendo me paro buscando a Dios ¿por qué? porque Él puede cambiar mi día porque si no lo hago ahí sí entonces yo voy a empezar a quejarme voy a hacer cosas que no debo y voy a empezar a hacer a estar no muy alegre ¿verdad? y lo que quiere Dios es que nosotros estemos felices y alegres el vivir es un arte no cualquiera es feliz muchos dicen nunca he escuchado ese término de usted cuando usted va a la calle y dicen ¿sabes que la persona tiene mucha carisma? ¿de dónde proviene esa carisma? de Dios no porque nací así de chiquito y es payaso tiene una carisma porque Dios le da esa carisma ¿verdad? que no importando las circunstancias vean las cosas bien Dios hizo así personas ¿verdad? que una vez íbamos en un carro y el carro se descompuso y nos quedaron en medio de la carrera de la nada y un hermano que estaba bien y con nosotros contento echando bromas ¿por qué? porque nadie te quita el gozo ¿qué diferencia se va a hacer si no hagan nada? no puede hacer nada si tú te entristeces y dejas de ser feliz ¿vas a cambiar las cosas? absolutamente no al contrario las vas a enfriar porque te va a entrar angustia desesperación ansiedad ¿por qué no estás feliz? yo no he visto ninguna persona feliz con angustia con estrés nunca ¿por qué? porque la felicidad es mayor y puede vencer a las otras Jesucristo es nuestro combustible ¿verdad? nuestro combustible hay que usar esa gasolina y tener no importa si llegamos a la tercera edad a la cuarta edad a la quinta edad hay que seguir adelante hay que poner el ejemplo a otros que nosotros estamos contentos estamos contentos si tenemos o no tenemos nos dicen filipenses ¿verdad? todo el mundo se sabe filipenses 4.13 ¿verdad? les encanta en todas las iglesias evangélicas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece el apóstol Pablo dice en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad todo lo puedo porque el que me fortalece el que me da ánimo el que me da gozo el que me da esa felicidad es Dios no yo siempre uno tiene que estar lleno de vigor hay que mantener esa actitud abundante no importa los problemas no importa los dolores no importa la enfermedad no importa la situación no importa el coronavirus que nadie te robe tu felicidad nadie te quite ese gozo de salvación por eso muchas personas tienen ese gozo mucha gente no se explica porque él está gozoso porque tienen la salvación tienen a Dios dentro de ellos y la mayor parte de enfermedades es por la manera de comer porque comemos más rápido porque no nos vamos a vivir y no nos que comemos que no comemos porque Dios nos dejó ahí que cosas son más saludables pero si no nos cuidamos que comemos obviamente nos vamos a deteriorar nuestro cuerpo vamos a tener enfermedades y así el doctor nos dice que tenemos mucha azúcar no comer mucha azúcar tomar las medicinas porque Dios come los doctores no solamente Dios los puede sanar Dios da la medicina también y le da ese ese discernimiento a los hombres para que nosotros la tenemos la joven entonces debemos hacer caso y tener conciencia que nuestro cuerpo necesita caminar necesita hacer ejercicio necesita hacer cosas buenas para vivir sanamente porque tú no puedes vivir mal en tu cuerpo y estar feliz ¿verdad? porque va a estar todo adolorido el llegar con vigor a la vejez nos corresponde a cada uno de nosotros nos corresponde a cada uno de nosotros porque tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo porque ya no nos pertenece el cuerpo a nosotros Dios lo ha comprado con su sangre entonces tenemos que cuidarlo ¿verdad? cuidarlo 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 comer un poco más sano hacer ejercicio ¿verdad? y hacer las cosas que debemos hacer para mantener esa felicidad Romanos Romanos 12 1 Romanos 12 1 dice la palabra de Dios así hermanos que os ruego por la misericordia de Dios le rueda el aposo Pablo a la iglesia de los romanos para que nosotros nos presentemos el sacrificio vivo en nuestro cuerpo ¿qué es el sacrificio vivo? no que digan el sacrificio vivo se refiere a que nosotros nos cuidemos porque ya el cuerpo ya nos pertenece le pertenece a Dios y lo ha comprado con la sangre preciosa de Cristo agradable a Dios en vuestro culto racional ¿qué es culto racional? ¿sabes qué es culto racional? culto racional es decir de la mejor manera razonablemente posible si yo sé que algo me hace mal ¿para qué lo hago? ¿verdad? si yo sé que si me desvelo dos, tres días me siento mal o si no durmo bien dos, tres días me siento mal entonces ¿para qué lo hago? entonces yo tengo que tener ese punto racional y hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios y Salomón dice gózate gózate de la vida el cristiano no tiene que tener su cara su cara amargada enojada y mucho menos que parece que chupó limón ¿verdad? que haciendo muelas debemos de tener una actitud buena no una actitud falsa con gozo esperanza y felicidad filipenses filipenses vamos a ver en los de las biblias filipenses a los que nos están viendo a través de las redes sociales filipenses 4.4 dice la palabra de Dios recocijáis ¿en quién? ¿en qué usted se recocija? ¿en ver la tele? ¿en escuchar la radio? ¿en salir a pasear? ¿en ver que ponte? ¿o usted se recociga en el Señor porque si usted se recociga en el Señor su vida va cambiando porque si usted lo busca a Él todo le va a saber bueno ¿verdad? ¿por qué hay personas que se sientan en una mesa y todo le sabe sabe bueno? porque tienen el gozo del Señor ¿verdad? no están esto me gusta esto no me gusta esto tiene mucha sal esto tiene esto está malo ¿por qué? porque Dios le da ese gozo y vamos a ver el primer secreto para vivir feliz ahora sí vamos a ver lo que nos dice en Salomón en el capítulo 11 del 1 al 6 el secreto de cómo ser felices lo vamos a a entender y dice el primer secreto para vivir feliz que es claro muy fácil Dios no las pone fácil y es dar saber saber abrir tu mano ¿verdad? dice la Biblia dice echa el pan sobre las aguas porque después de muchos días no hallarás pero el mundo no piensa así ¿verdad? porque si tú estás en un río y echas el pan en el agua ¿qué dices tú? jamás lo voy a volver a ver pero no pero si usted abre su mano y da Dios le va a recompensar de una manera u otra siempre da 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 no da lo que usted ya no quiera lo que usted le sobre no da porque es bueno dar es bueno compartir porque todo lo que siembras lo vas a cosechar y ese es el primer principio ¿verdad? de vivir despreocupadamente sin temor ser generosos y vamos a hallar todo lo que sembremos ¿verdad? yo me acuerdo del pastor Harold el que nos dio este lugar ¿verdad? para que nosotros aquí pusiéramos esta iglesia que paz descanse él me dijo que él estaba cejando cosas que había sembrado hace 30 40 años pero cejó sembró ¿verdad? sí pero tú como quieres recibir algo y nunca siembras y también la felicidad se siembra ¿sabías eso? pero mucha gente vive con inseguridad con temor ¿cuánta gente usted ha visto en este coronavirus que usted que la gente eche papel de baño al río póngase a pensar tú dices no hay las viendas como voy a darle pero que tal si un hermano o alguien viene de necesidad y usted tiene entonces póngase a pensar cuando usted abre su hermano Dios lo representa no importando la situación porque Dios ve el corazón de las personas ese es el primer secreto para ser feliz dar dicen que es mejor dar que recibir ¿sabía que eso es un dicho hasta del mundo? pero es bíblico el dar trae felicidad a tu vida trae un gozo ¿verdad? porque tú pudiste ayudar a alguien y le pudiste echar la mano le pudiste hacer esto y hacer lo otro entonces es un gozo que nadie te lo puede tratar el dar y los psiquiatras del mundo están de acuerdo con Sigmund Freud ¿quién fue Sigmund Freud? fue el padre de la psicología moderna ¿verdad? y ¿qué dicen los psicólogos? ¿qué dice Sigmund Freud? dice que las personas más miserables sobre la faz de la tierra son las personas que vienen para sí mismos que solo ven por ellos solo ven por su familia solo ven por sus cosas son las personas más miserables sí es bueno ver por tu familia pero también es ver por otros porque no te trae felicidad nada más ver por ti mismo o por los hijos son las personas más miserables porque esas personas se la pasan pensando solamente en sus problemas en sus enfermedades en sus negocios en su propia familia todos los ofenden y están concentradas en sí mismo en su yo y muchos dicen no es que este pastor no sabe lo que está hablando es que él no sabe lo que me duele a mí él no sabe mis dolores él no sabe mis angustias no sabe que me duele mi cuerpo me duele la cabeza me duele sabía que Jesús es el varón de dolores y que él experimentó todos los dolores que pueda haber en el mundo Jesús es el varón de dolores entonces ¿qué le puedes decir a Jesús de tu dolor? nada se lo soportó todo ¿para qué soportó todo? para que tú seas feliz y tengas paz amor y tengas una vida amortada si no Jesús murió de malo ¿verdad? y necesitamos quebrantar eso ¿verdad? que mucha gente dice nada más mi yo mi yo dejándose de sus problemas ¿verdad? y ¿qué vas a hacer tú cuando tú vienes al cielo? Jesús no te va a preguntar ¿cuánto dinero le das a tu familia? ¿cuántos bienes acumulaste? no Jesús te va a preguntar ¿cuántas personas tú amaste? ¿cuántas personas tú les ayudaste? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿tú hiciste lo mismo que yo? ¿moriste a tu yo para ayudar a otros? ¿para darle vida a otros? ¿o qué hiciste con tu vida? y vamos a ver Galatas ¿verdad? Galatas 6-7 nos dice la ley de la cosecha ¿verdad? que todo lo que siembra se dará ¿verdad? es el primer secreto para ser feliz dar 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 es mejor que recibir esta es la ley espiritual porque no os engañezco que Dios no puede ser fe burlado aquí uno no puede burlar todo lo que el hombre sembrase también se dará ¿y a qué se refiere Dios? si tú siembras dinero vas a cosechar dinero también se refiere a eso pero se refiere no solamente a lo físico se refiere a lo espiritual más se refiere a lo espiritual tú sembraste amor sembraste felicidad sembraste gozo sembraste paz sembraste problemas sembraste molestias sembraste quejarte que vas a recibir que vas a cerrar bueno vamos a ver que dice Mateo Mateo 25 Mateo 25 Jesús le está hablando que en el cuando regrese en el milenio dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas todas las naciones y se apartarán uno de los otros como aparta el pastor a los tablitos cuando él venga con su iglesia y con los ángeles los que estén en el mundo que hagan sobrevivido en la tribulación nos va a apartar nos va a apartar y vamos a ver de qué manera nos va a apartar y pondrá las humedas a la derecha y los tablitos a la izquierda y entonces el rey dirá a los de la derecha a venir benditos de mi padre heredar nosotros desde la fundación del mundo porque él va a hacer todo las cosas nuevas ¿por qué? ¿por qué nos va? porque después de haber pasado la tribulación después de haber soportado porque no se fueron con la iglesia porque dice porque tuvo hambre y me dices de comer tuve sed y me dices de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste y enfermo me vestiste en la cárcel me fuiste a visitar ¿verdad? ¿cuánta gente usted conoce que visitan a otros en la Francia en los hospitales? entonces los justos responderán diciendo que vimos hambriento y des ostentamos o sediento y que vimos de beber y cuando vimos al forastero te refugimos o desnudo te cubrimos y cuando te vimos forastero te refugimos o desnudo te cubrimos dice una pregunta o ¿cuántos tenimos enfermo o en la cárcel? o venimos dicen es cierto es cierto Jesús nos dice todo lo que tú hagas ya se lo está haciendo ese juicio a los que están en la tierra que soportaron la tribulación que está separando ya a todos porque nos va a mandar al lago de fuego le está diciendo cuando hiciste salvo al más pequeñito me lo hiciste a mí entonces él dirá a los de la izquierda apartados de mí ¿por qué? porque los va a matar al lago de fuego y vemos que el que interesa es todas las recompensas que Cristo menciona en el futuro están relacionadas con el tiempo que nosotros invertimos ¿cuántos tienen viernes en su felicidad? ¿cuántos que invierten en sus cosas que usted quiera hacer? ¿verdad? y vemos que las cosas son así hagamos el bien principalmente a la familia de la fe así dice según Gálatas 6.10 tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos hagamos el bien a todos mayormente a la familia de la fe ¿verdad? los que están en Cristo Jesús los que creen que Jesús lo redimió que los que creen que Jesús murió en la cruz para que ellos fueran una nueva criatura fueran salvos ¿verdad? mayormente a la iglesia ¿verdad? pero mucha gente se olvida de la iglesia dice no yo tengo familia ¿verdad? pero es bueno ayudar a la iglesia y ayudar físicamente ayudar a orar en la iglesia ayudar en todo ¿por qué? porque Dios se sustituyó en la iglesia ¿verdad? Él pagó la iglesia con su sangre para que nosotros suscribamos a tierra a Dios y es lo que quieren hacer en este tiempo dejar que la gente se rompa en las iglesias ¿verdad? y eso es una aberración para Dios el segundo secreto para ser feliz ¿verdad? el segundo secreto para ser feliz dice no acumular muchos bienes ¿verdad? no acumular muchos bienes ese es el secreto para ser feliz el primer secreto es saber abrir tu mano saber dar el segundo secreto para ser feliz no acumular muchos bienes ¿verdad? y dice en Eclesiastes 11.2 reparte a 7 a un 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra ¿verdad? vamos a ser personas que acumulan 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 y luego se quieren mudar y no se pueden ni mudar porque hay tantas cosas que quieren tienen que deshacerse de muchas cosas pero no acumulamos muchos bienes ¿por qué? ¿por qué? no es bueno no es bueno porque eso nos va a traer problemas nos va a traer felicidad el segundo secreto para vivir es no acaparar sino repartir porque nadie les va a llevar nada y muchas veces sabían que las herencias son malditas la mayoría de veces las herencias hay personas que aún no se mueren y ya están peleando por la herencia las herencias traen traen también maldición ¿por qué? porque no les costó nada a las personas que heredan las cosas hay un visto padres de familia que se esmeran trabajan toda su vida hacen su casita la regla la mantienen y el padre se muere y los hijos sacaron la casa y en un año o dos ya está destruida la casa ya la perdieron ni siquiera pagaron los impuestos ¿por qué no les costó? ¿por qué no les enseñó bien el padre? ¿verdad? y muchas veces de las herencias pueden ser malditas y vamos a ver en Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 del 9 a 10 y dice la palabra de Dios honra al Señor con todos tus bienes y todas las primicias de tus frutos y serán llenos los graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostro ¿verdad? es muy importante ¿verdad? que nosotros sabemos repartir sabemos dar Dios es bueno bueno la generosidad trae paz la generosidad trae mucha satisfacción y la generosidad trae mucha bendición de parte de Dios ser generoso ¿verdad? pero hoy en día mucha gente no es generosa bueno vamos a ver el tercer secreto ya vimos el primer secreto es saber abrir tu mano segundo secreto para ser felices no acumular muchos bienes ¿verdad? y tercer secreto lo vamos a ver para vivir es el enfoque la dirección tu camino que tu llevas ¿verdad? porque si tienes un camino que no es muy bueno pues no vas a ser feliz ¿verdad? y dice la palabra de Dios en Ecclesias 3 11.3 dice si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramara y si el árbol cayere al sur o al norte o en el lugar del árbol cayere ahí quedará ¿se acuerda cómo ahora el coronado los árboles cayeron y qué poción cayeron la poción que estaban estaban más del ladito para allá cayeron para allá no podían caer para el otro lado y vemos como nos dice que nos demos cuenta que para cualquier causa hay un efecto sabían que para cualquier causa es un efecto si el árbol estaba así inclinado entonces el efecto va a ser que el árbol caiga para acá o caiga para el otro lado y así mismo ¿verdad? porque la gente cae en robo porque estaba inclinado a eso llevaba esa dirección ¿por qué caen en fornicación? las personas porque llevaban esa dirección ¿por qué caen en un adulterio? porque llevaban esa dirección entonces es muy importante para que tú no seas feliz tener una dirección correcta un enfoque correcto si tú permites que por ejemplo conoces a una persona ya estás casado o un novio como una novio habrá la novio le permite que caírse así que roces que el otro al rato ya se va a ir a un hotel al rato ya la semana la salida embarazada antes de casarse ¿por qué? porque tuvo esa dirección no se detuvo y cada causa tiene un efecto porque sabía que la maldición no viene sin causa dicen porque caíste en este pecado ¿por qué? porque llevas esa dirección y te martirizas ¿verdad? y caes ¿verdad? muchas veces dicen bueno pues yo dejé de tomar y me metí una cantina a predicar y caí pues bueno pues estaba inclinado para allá si sabe que tienen problemas con el alcohol porque se le cae ahí es muy lógico ¿verdad? o si dejó de fumar va a rentar un apartamento con siete que fuma no es lógico ¿verdad? ¿por qué? porque está en esa causa quizás él llegue a estar ahí también con lo mismo ¿verdad? esta es la ley de la causa y el efecto nada pasa por casualidad ¿sabía eso? ningún pecado pasa por casualidad siempre el ser humano lo tiene que maquilar en su mente por eso Jesús dice cuando tú veas a una mujer de tu prórroco y tú la decías te estás fornicando ¿por qué? porque ya estás maquilando ¿cómo le vas a hacer? al rato le vas a decir a la mujer al peor sales por el pan y al rato le vas a decir ah es que mi mujer no me quiere que me quede divorciar y tu cuento va para ti hagas tu propósito más lento pero así es la realidad entonces ya vimos que el primer secreto para ser feliz es saber abrir tu mano ¿verdad? el segundo secreto para ser feliz es saber no retener muchos bienes el tercero es saber cuál es tu dirección ¿verdad? y el cuarto para ser feliz es vivir sin miedo y hoy en día mucha gente viene con miedo ¿verdad? miedo a que se vaya a enfermar el coronavirus miedo a que vaya a perder su casa miedo a que vaya a perder su carro miedo a que vaya a perder su trabajo miedo a que le vayan a cerrar su negocio y eso es lo que quiere Satanás que todos vivamos con miedo pero dice en el medio de Timoteo 1 7 que él nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía sino de amor y de dominio propio entonces tenemos que tener ese eso en nuestra cabeza antes de tener cualquier temor ¿verdad? porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor porque si uno puede tener ciertos miedos pero no temor ¿verdad? pero no vivas con miedo no vivas con miedo porque el que es miedoso no puede ser feliz no puede ser feliz mucha gente tiene miedo y más en esa época ¿verdad? porque es una época incierta ¿verdad? que pasó algo en el mundo que jamás había pasado se cerraban muchos lugares la gente empezó a hacer cuarentenas la gente empezó a dejar de viajar entonces ha pasado algo que no nos había pasado entonces cuando pasa algo que no nos había pasado la gente tiene miedo así hay personas si tú tú eres una persona aflorida y y viene el primer huracán va a tener mucho miedo porque nunca ha pasado un huracán pero ya las personas que viven ahí ya ellos ya saben que viene un huracán no van a tener tanto miedo porque ya saben que hay que sellar las ventanas sin que prepararse sin tener una linterna pues ya saben ¿verdad? pero una persona que desconoce lógicamente le va a dar miedo entonces para que no tengan miedo de conocer al Señor para que Él te fortalezca en cualquier situación y no tengas miedo esa es la cuarta razón que tú puedes ser feliz si no vivas con miedo dice Ecclesiastes 11 y 4 y el viento observa no siembra y el que mira las nubias no se garante o sea hay gente que mira y dice no para qué para qué lavo mi carro si va a llover porque ve las nubias pues si no lo lavo se va a echar a perder la pintura de todas maneras o no voy a cortar el pasto porque va a llover ¿por qué? porque tiene miedo no, no tengan miedo usted usted háganlo el Señor se encarga de los demás pero usted si observa algo no se deje ir por la vista deje irse por la convicción que usted tiene en Dios todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman al Señor si alguien te defraudó si alguien te apuñaló por la espalda Dios lo va a usar para su beneficio ¿sabía eso? si alguien te decepcionó si alguien te rompió el corazón Dios lo va a usar para tu bien ¿por qué? porque todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman al Señor porque dice la Biblia somos más que vencedores en Cristo Jesús aquel que nos amó primero ¿por qué? ¿qué pasa cuando tienes miedo? te paralizas por eso mucha gente ni siquiera sale de su casa dice ah ahí me dejas un sobrecito afuera ni siquiera me tienen que abrir la puerta eso no es ya los temores pavor lo que tienen muchas personas ¿verdad? el otro día vi una señora que una coreana tenía su laizol y iba a la vuelva con su máscara sus mates y una este es bueno usar máscara pero con un con un chío de plástico y luego saca su spray y se empieza a rociar ella con el spray y empieza a rociar el carro entonces imagínese ¿por qué? porque el temor paraliza te congela impides que avances ¿verdad? ¿por qué crees que mucha gente no va bien perdiendo el trabajo y no tiene otro trabajo? ¿por qué? el temor la paralizó si yo tengo un trabajo pues voy y busco otro ¿qué voy a quedar en sentado? ¿no? pero así millones cuatro millones estamos hablando de cuatro millones de estadounidenses se paralizan y ahorita hay muchos trabajos en otros lugares porque hay demandas y ahora como cambió el sistema de vida cambió la cambiaron las cosas sucedió algo que no sucedió en muchos años entonces se abrieron otras fuentes de trabajo ¿pero qué están haciendo las otras personas? están esperando que esto se componga para regresar a su antiguo trabajo se paralizaron con el miedo ¿verdad? si dicen no puedo ir a la iglesia pues yo no sé cómo le hago pero vengo a la iglesia pues no me va a paralizar eso el temor no me va a paralizar siempre hacerlo conforme a la ley conforme a donde tú estés viviendo pero siempre hay que hacerlo las cosas sabiamente sabiamente ¿verdad? porque es cuestión de Dios que te infectes tú o no te infectes es cuestión de Dios ¿sabes eso? que hay doctores doctores que traen un traje de astronauta que ven pacientes con coronavirus con máscara con oxígeno y todos se meten y a ver el paciente se enferman porque el enfermarse está que Dios quiera claro si te dicen protégete protégete pero no exageres porque ya con el miedo te va a paralizar y luego me imagino esa coreana cuando llega estrea todo compró la huelva para la de sol estrea su carro y el otro le va a dar cáncer de tanto respirar la de sol ¿por qué? porque no confió en el Señor ¿qué parte de la gente no entiende que tú santificas todo con tu oración? Dios voy a ir a la huelva porque en el nombre de Jesús y el voy a usar máscaras porque ya no tengo un micrófono una grima la gente se muere más del grima que del coronavirus y la gente no lo sabe el índice de mortalidad del coronavirus es solamente el 2% eso quiere decir de cada 100 se mueren 2 personas y la grima no de cada 100 personas se mueren 17 personas y no se cuidan entonces seguimos adelante ¿verdad? en números número 13 ¿verdad? nos habla de obstáculos y problemas que vivieron los hierbalistas al entrar a la tierra prometida ¿por qué no entraron a la tierra prometida cuando mandaron a los dos espías? por temor se paralizaron por temor ¿se acuerdan? ¿qué les dijo Dios? ahora se me van a dar la vuelta a la manzana por otros 40 años por miedosos así a lo mejor quizás Dios tenga una bendición para ti pero tú estás paralizado por el temor y Dios no te abre la puerta ahora tienes que esperar otros 4 años otros 40 años para que te llegue ¿por qué? porque estás muy conforme a tu temor y estás muy cómodo donde estás y no le buscas ¿verdad? ¿por qué? porque no tienes esa felicidad mira a mí me corro a mi lado que bueno Dios tú quieres que cambia de trabajo que bueno sabía que los que aman a Dios cualquier cosa que haga Dios se prospera cualquier cosa porque Dios se engana de ti te cuida pero porque confías en él pero si no confías en él entonces no Dios te deja así a la divina se aleja de ti ¿verdad? este no entendió dice la promesa en números 14 y los heredé de mortandad y los destruiré y pondré gente más grande y más fuerte que aquellos ¿verdad? porque aún así ellos tenían miedo pero Dios les decía pues yo voy a pelear por ustedes vamos a ver Eclesiastes 11 5 al 6 y tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer en cinta así que ignora la obra de Dios el cual hace todas las cosas y por la mañana cierra la semilla y la carne no deja reposar en tu mano porque no sabes cuál es mejor que esto o aquello sino lo uno o lo otro o lo que otro es igualmente es bueno la gente vive en lugar de dudando temiendo no empieza a confiar ¿saben por qué la gente no es feliz? porque duda conoce una nueva persona y dice voy a voy a voy a comenzar esta relación con esta persona pero no la puedo amar porque tengo miedo porque ya tuve tres fracasos tres matrimonios porque ya tengo dos hijos y tengo que cuidar a mis hijos entonces nunca va a ser feliz porque tiene miedo ¿verdad? porque tiene miedo la gente tiene miedo así hubo un americano que fue a las cataratas del Niágara y él se le ocurrió cruzar las cataratas del Niágara con una cuerda de acero y con su palito cruzó varias veces y todo le aplaudían y más tarde él empezó a cargar una carretilla un Wilbero a través de eso sucedió históricamente a través de las cataratas del Niágara y todos lo veían lo que hacía y luego le echó a los santariques hasta el Wilbero y pasaba y regresaba y les preguntó a todo el mundo ¿ustedes creen que yo puedo pasar a una persona del otro lado? y todos dijeron sí, claro tú puedes y él dijo ¿quieres voluntario? nadie se puso de voluntario ¿no? pues imagínense así porque la gente se paraliza por el dinero no digo que tú subas a la carretilla pero si se cierra una puerta pues busca otra puerta ¿o qué vas a hacer en tu casa cuando se acabe el desempiocho? ¿vas a tener miedo porque ahora sí te van a quitar tu carro te van a quitar tu casa porque tuviste mucho miedo y en vez de buscarlo si Dios me da fuerza si yo me puedo parar pues busco otro trabajo sea como sea trabajo de lo que sea no importa si me dan un dólar por hora no importa pero estoy ahí a no hacer nada decía mi abuelita ¿verdad? es mejor de gotita en gotita que no tener gotitas en las 6.3 8.17 dice y he visto todas las sombras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra debajo del sol se hace y por mucho que trabaje el hombre buscándola hallará aunque diga el sabio la conocerá la conocerá y no podrá alcanzarla dicen que todos todas las obras que hacemos ¿verdad? entonces ¿por qué tener miedo? hacerlas 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 porque no sabemos cómo va a terminar el cristianismo no es un juego ¿sabía eso? si usted realmente creyó en la profecia y Dios lo sella Dios lo va a transformar usted quiera o no quiera ¿para qué te va a transformar? dice Hechos capítulo 1 8 para que seas testigo para que el Espíritu Santo sea testigo dice recibiréis poder por lo que haya venido en vosotros el Espíritu Santo y ahí no está hablando de un poder místico ni un poder sobrenatural como muchos piensan no un poder para que tú prediques las buenas nuevas de salvación a otros para que tú traigas otros a los pies de Cristo para que tú puedas predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo para eso nos dio poder y usted yo creo que Dios nos dio un poder que estemos tristes o alegres predicando el Evangelio porque no importa la situación tenemos que predicar el Evangelio pero ¿cuál es la solución? si usted no está alegre la solución es que no temas creer en el Evangelio de Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida yo te aseguro queridos hermanos de Cristo y lo que nos están viendo a través de las redes sociales que si tú crees en el Evangelio de todo corazón tu vida te va a cambiar y vas a ser más feliz que una novedad te va a cambiar porque Dios no es hombre para que mienta hijo ni hombre para que te arrepienta dice segundo de Pedro 1.10 por lo cual hermanos procurar estar firme haciendo su vocación y elección ¿verdad? para que no callas ¿por qué cree que hay mucha gente que cae en vicios? ¿por qué hay mucha gente que cae en conectación? ¿por qué hay mucha gente que cae en pecado por su obciosidad? ya basta se ve que en este tiempo de coronavírus la gente se va a enfermar más psicológicamente y econógicamente que la enfermedad se va a enfermar más de eso si usted quiere estudiar estudie para psicólogo porque van a necesitar muchos psicólogos y muchas pastillas de depresión cuando esta cosa continúe o acabe ¿por qué? porque el mayor daño va a ser mental ¿por qué? porque no tiene la felicidad y el gozo del ser pero si la persona está feliz no te pueden hacer ni cosquillas la solución nunca abandones las batallas nunca tienen las guayas Dios te da fuerza sigue luchando ¿verdad? imagínese una persona que anhela trabajar y no se puede parar de la cama y usted que se puede parar de la cama hágalo hágalo de ese paso de fe ni si por nadie estés afanados por nada por nada estés afanados si no se han concedido nuestras competiciones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias ¿usted cree que Dios escucha una oración a la gente amargada? no siempre tiene que estar en acción de gracias ¿y qué es en acción de gracias? feliz contentos dando gracias porque si no Dios no nos va a escuchar ¿verdad? y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones queremos que nuestro corazón es nuestro entendimiento para que nosotros tengamos buenos pensamientos ¿verdad? y tercero vivamos siempre alertas alertas ¿por qué? porque siempre nuestro adversario diablo va a estar como de oro urgente y el ladrón no vino sino a matar a robar a destruir por eso tenemos que estar alertas usted que una una persona que está triste está alerta no una persona que tiene miedo está alerta no la persona la persona que está feliz es la que está alerta alerta ¿verdad? dice 1 Pedro 5 7 al 8 echando fuera toda ansiedad en él porque él tiene cuidado de vosotros usted es el único que tiene cuidado de vosotros y el verso que vimos va se soplió si venía y venía porque el versario el diablo anda como león rugiente y buscando a quien mejor por eso tenemos que venía ¿verdad? bueno vamos a concluir yo les quiero decir a los que nos están viendo a través de las redes sociales que tu estado de ánimo cuenta mucho para Dios tu estado de ánimo lleva para que tú puedas llevar a otros a Cristo tu estado de ánimo puede cambiar tu matrimonio tu vida tu relación con tus hijos tu trabajo ¿sabe que un empleador no no quiere tener un trabajador que esté enojado siempre? ni eso ni un doctor ni un doctor quiere ver un paciente que no esté quejándose tu estado de ánimo cuenta muchísimo y ese gozo solo te lo puede dar el Señor ¿verdad? y vamos a concluir ¿verdad? vamos a ponernos de bien y vamos a darle gracias a Dios pero no podemos ir ¿verdad? sin predicar el Evangelio el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y yo te aseguro querido hermano Cristo que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz tu gozo tu felicidad cambiará Dios te dará te cambiará ese lamento en un baile en tu interior en tu espíritu y serás la persona más feliz sobre la paz de la tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todo lo que Dios dice amén 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 amén